Hola, en esta ocasión vamos a tener un tutorial de un mini álbum en forma de caldero como el que vieron en la foto anterior para eso vamos a utilizar algunos materiales que les voy a explicar, vamos a utilizar lo que es cardstock o cartón liso, yo estoy utilizando esta colección de DIY Party en otros colores que maneja We Are que es este color negro que tiene un poquito de textura y un papel decorado, en este caso es un pad de 6x6, este es de tema de Halloween, se llama Trick or Treat y es de la marca de Pebbles, ustedes pueden utilizar cualquier otro de Halloween que tengan a la mano, voy a utilizar unas pinzitas, listones, mis herramientas básicas, guillotina, regla, tijeras y un cúter, además de una redondadora de esquinas y les voy a explicar cómo lo vamos a hacer, lo primero es mi base, para eso yo hice esta forma de caldero, la hice en mi silhouette cameo, la tracé y la corté, yo les hice un archivo para que descarguen en pdf, se los voy a dejar aquí abajito, para que ustedes lo puedan descargar y puedan hacer la figura de su caldero si es que no tienen la cameo para trazarlo ustedes mismos, pero realmente es muy fácil, lo único que hice fue hacer un círculo, un óvalo y unos cuadraditos para lo que son las patitas, ustedes pueden hacer su propia versión diseñando las partes que más les gusten, entonces lo que voy a utilizar son cinco de estas bases, yo en este caso corté el doble porque este cartoncito se me hace un poquito delgado y quiero que esté bastante reforzado cada una de mis páginas, tengo aquí lo que es esta partecita verde que les estoy mostrando, esa pieza también viene en el archivo descargable y viene esta parte de la boquilla de mi caldero, todo eso lo van a encontrar aquí abajo, ahora lo primero que voy a hacer pues es pegar esta parte de mi adorno de la portada, voy a utilizar silicón líquido, pueden utilizar este de mi look que es muy fácil de encontrar incluso en algunas papelerías, yo en este caso voy a utilizar este de tombo que me gusta bastante, es libre de ácido y sale muy bueno para poder pegar mini álbums, es el que yo utilizo para mis proyectos, voy a pegar esta parte así como lo ven y esto va a ser la parte de mi portada, les voy a enseñar cómo hacer esta parte de las piezas que les incluyo en el archivo, pero ahora sí que el decorado ustedes lo pueden hacer a su gusto, entonces aquí ya tengo la parte de mi caldero, ahora si tienen un poquito de silicón que les se haya sobresalido, yo utilizo estas gomitas para quitar pegamento, son muy buenas y eso es lo que utilizo para que me quede muy limpio, voy a utilizar esta perforadora de media pulgada para recortar unos circulitos que me van a servir de burbujas y otros con mi perforadora más pequeñita, ustedes pueden hacer estos círculos con la perforadora que tengan a la mano o incluso pueden utilizar lentejuela para esta parte del adorno, a mí me gustó hacerlo así, recorté unas cuantas y voy a tomar lo que es una tinta, en este caso una tinta Distress, en este color verdecito que es Peel Paint y entonces voy a ensombrecer un poco las orillas para darle un poco de volumen, me gustó bastante cómo quedó de esta forma, la verdad es que me gustan mucho los calderos, no me pregunten por qué, porque el Halloween de verdad no me gusta pero me gustan mucho los calderos, se me hacen tan bonitos y por eso es que decidí hacer este álbum con esa forma en la estructura, muy bien, ahora voy a pegar lo que es mi contraparte, lo voy a hacer yo con cinta doble cara pero bien pueden utilizar silicón en frío, hay que fijarse bien de que las partes de las orillas sean las que estén mejor pegadas para que no se nos vayan a maltratar y un poquito en el centro, voy a pegar cada una de mis bases para mi caldero y ahorita les enseño entonces cómo es que voy a decorar cada una de las hojas y algunas partes de la estructura, ya tengo mis 5 hojitas, mis 5 calderos y voy a tomar algunos papeles decorados, la verdad es que estoy tomando al azar los que más me gustan, estoy combinando algunos de los colores, a mí ya saben que me encanta el naranja y entonces voy a utilizar en cada hoja yo creo que algo que tenga de color naranja pero prácticamente estoy utilizando todos los que tienen diseños un poquito pequeñitos y algunos grandes y los voy a recortar en forma de círculo, para eso estoy utilizando mi compás, debido a que el tamaño del caldero que ya les di es más o menos de unas 6 pulgadas voy a cortar mis círculos más pequeños, puedo hacerlo con un cortador de círculos como este que ya me han visto utilizar antes pero ahora les quiero enseñar que igual con un compás lo puedo hacer, en este caso mis círculos son de 5 pulgadas de diámetro cada uno y voy a utilizar estas tiritas en algunos de los adornos así que las voy a dejar a un lado, ya pegué todo lo que es mi papel decorado y voy a empezar a decorar, voy a empezar con la primera parte, voy a necesitar una tira de estas medidas y voy a hacer unas marquitas, fíjense bien, a las 4 y a las 8 pulgadas esta tira me va a servir para hacer un acordeón para poner más fotos en mi mini álbum, voy a doblarlo de esta manera que me quede así como en zig zag y una vez que ya lo tengo entonces voy a decorarlo, fíjense bien este ya me quedó en forma así como de acordeón pero a mí me gusta redondear bien las esquinas porque la base de mi álbum es redondo entonces estoy tomando lo que es mi redondeadora, puedo usar unas tijeras y de esta manera me va a quedar mucho mejor, voy a utilizar un poco de listón más o menos unos 25 centímetros y voy a ponerlo antes de que pegue mi acordeón, fíjense bien en la parte de aquí atrás pongo un poquito de silicón y lo pongo en mi listón, ahora sí voy a poner lo que es pegamento en toda la parte de atrás y voy a colocarlo en mi página de esta manera y entonces voy a decorar cada una de estas hojitas también con papel decorado de halloween, voy a tomar otras hojitas, me gustaron estas y las voy a cortar de estas medidas de 3 pulgadas por 3 y media, es un poquito más pequeñito para que quede un poquito del margen del color verde, pueden utilizar otros colores pero estas medidas son las que yo les sugiero para que les quede mejor, ya quedó, ahora sólo me falta lo que es redondear las esquinas de estos papelitos como ven que lo hice aquí y lo voy a pegar, en este caso utilicé dos hojitas y las alterné los diseños pero me va a faltar una en la parte de aquí abajo, les voy a enseñar lo que voy a hacer, voy a tomar este de fantasmitas y voy a redondear sólo las esquinas de abajo y sólo le voy a poner pegamento en tres lados, los dos costados y la base, de esta manera me va a quedar un bolsillito donde más adelante voy a guardar una etiquetita, ya vieron, de esta manera, ahora sí voy a hacer el moñito y esto va a mantener cerrado lo que es mi acordeón, donde más adelante puedo colocar unas fotos, sólo voy a cortar los extremos de mi listón y yo les recomiendo que también le pasen un poquito de un encendedor para que se selle y no se vaya a deshilachar, ahora sí vamos con la siguiente hoja, para esta parte voy a utilizar una de las tiritas que me sobraron de mis hojas diseñadas y voy a utilizar estas perforadoras tan bonitas que ya me han visto utilizar que son para hacer un banner, voy a recortar esta que me gustó de telaraña y voy a recortar varios diseños de esta, esta me gustó más, de ahí con esto voy a hacer un banner, les voy a enseñar también cómo pueden hacerlo si no tienen una perforadora de este tipo, pero a mí me gustan mucho estas porque son muy rápidas para hacer banners, los cuales a mí me encanta siempre poner en mis mini álbums, si no tuviera sólo voy a recortar un, este, una figurita de ese tamaño, se me olvidó, un rectángulo y voy a cortar un triangulito en la parte de la base, de esta manera, ya se fijaron y me queda una figura muy parecida para hacer un banner, es una forma también muy rápida de hacerlo, voy a voltear cada uno de los pedacitos de mi banner y voy a poner silicón y voy a poner un poquito de twine para pegarlo, a mí me gusta que tenga movimiento, así que lo hago de esta manera, ustedes pueden hacerlo de otra forma si les parece mejor, pueden incluso pegar cada uno de los banners pegados al papel y ya nada más dibujar lo que es la parte del nilito, ahí me gusta agregarle volumen así, voy a pegar esta parte de este pedacito de papel de fantasmita que me sobró para que aquí quepa una foto enmarcada con este bonito papel y voy a utilizar uno de estos icons que vienen en esta efímera de la misma colección de pebbles que se llama trick or treat, creo que sí les dije que se llamaba y vean vienen muchos muy bonitos, vienen estos fantasmitas y eso es lo que voy a utilizar para adornar todo mi álbum, entonces pueden utilizar ustedes sellos, ya más adelante van a ver cómo lo podemos adornar en caso de que no tengamos estos recortes o podemos utilizar las mismas hojas decoradas y recortar algunas de las figuritas y utilizarlas como adornos. La siguiente página la voy a hacer así, recorté lo que es un medio círculo con mi compás y después lo único que hice fue adornar un poco con una perforadora de orilla, voy a poner estos pedacitos que me sobraron de las orillitas que les digo que recorté, corto por atrás y solamente voy a poner pegamento en la orilla porque también me va a servir como un bolsillo para poner una hojita, fíjense bien, solo estoy poniendo en la orillita, voy a esperar a que seque bien y hice una hoja circular, vean, le puse un bonito sello de talla libertad que me encanta, tiene unas calaveritas y esa va a ir ahí adentro donde puedo poner más cosas. La contraparte la hice así, solamente corté una tira e igual la pegué solamente en las orillas y metí esta otra hojita de puntitos y puse ese letrerito. La verdad es que la decoración es la parte más divertida de estos mini álbums, es dependiendo de la creatividad de cada uno, yo aquí les doy algunas ideas que ustedes pueden tomar en cuenta. Voy a tomar otra tira de estas medidas que es de 4 pulgadas por 9 y voy a marcar a las 4 1 cuarto y 8 3 octavos, de esta manera me va a quedar una pestañita, ¿ya se fijaron? y voy a redondear las esquinas con mi redondeadora o con mis tijeras para que me quede de la misma forma que el anterior. Estirado se ve de esta forma, esta va a ser mi pestañita y aquí es donde voy a colocar mi pegamento, pero primero voy a decorar cada una de las hojas, voy a recortarlas, ya saben, un cuarto de pulgada más pequeñita que cada uno de los costados y le voy a poner un poco de pegamento para pegarlo en mi siguiente página, ¿ya se fijaron? y así es como me queda. Aquí voy a poner un poquito de ese mismo papel, una tirita, para que no se vea el contraste tan fuerte del negro, así como ven que lo estoy haciendo aquí. Usa el mismo papel para que no se notara tanto el contraste. Y lo único que voy a hacer para decorar estas hojas es poner unos sellitos. Tengo este banner muy bonito que es de un dye de We Are que compré hace poquito y le estoy poniendo un sellito que dice Trick or Treat. Lo voy a entintar también en las orillas con la misma tinta verde que he estado utilizando y voy a poner estos bonitos candy corn que ya saben que a mí me encantan. Ahora sí, vamos con la siguiente hoja. Esta la voy a dejar muy sencilla, solo voy a poner esta casita con esta calabaza porque quiero dejar espacio para poder colocar mis fotos. En estas fechas de día de muertos y lo que es Halloween, pues pienso hacer algunas actividades con mi familia, entonces quiero tomar algunas fotos y este es el álbum perfecto para guardar todas esas memorias. Ahora sí vamos a ir al armado de todo mi álbum. Voy a utilizar en este caso una perforadora y unas anillas. Puede ser esta que es la Big Bite, la Crocodile o pueden utilizar una perforadora. Voy a hacer dos perforaciones, más o menos a esta altura, voy a hacerlo con el hoyito de tres dieciséisavos, más o menos a un cuarto de pulgada hacia adentro de lo que es mi álbum, como ven que está aquí. Una vez que ya tengo mi primera hoja perforada voy a utilizarla como templete para cada una de las siguientes porque quiero que me queden todas en el mismo lugar. Para no estar utilizando un lápiz y estar borrando y así, lo único que hago es tomar mis dos hojitas y perforo en el mismo sitio en cada una. Así voy a hacerlo con cada una de mis hojas. Voy a fijarme que no tenga ninguna hoja que esté estorbando para no perforar de más lo que son mis adornos o mis hojas extra que introduje en mi álbum. Por ejemplo, aquí estoy sacando esta hojita de puntitos para no perforarla. Y de esa manera es como lo estoy haciendo con cada uno. Incluso los que tienen este tanto volumen que hice esos como acordeoncitos, voy a tener cuidado de no perforarlos porque si no entonces ya no se van a abrir. Y me van a quedar así cada una de mis hojitas. Muy bien, ahora voy a utilizar lo que es unos remaches o unos ojillos para poner lo que es mi portada y mi contraportada, como lo ven ahí, que los puse. Eso es porque se va a estar desgastando por ser las hojas que más se van a estar abriendo y cerrando. Esto es totalmente al gusto. Pueden utilizar ojillos o pueden utilizar un pedacito de papel para reforzar. Ahora sí voy a introducir cada una de mis hojas empezando siempre de atrás hacia adelante, poniéndolo las dos anillas de esta manera y voy a cerrarlas. Y les voy a enseñar cómo es que quedó cada uno. Y así es como nos queda. La verdad es que me gustó bastante. Esta parte de aquí, cuando yo quito lo que es mi listón, se abre esta parte así y aquí es donde metí mi tag. ¿Ya se fijaron? Para eso quería yo ese bolsillito. Pueden ustedes meter más papelitos ahí, si es que lo van a regalar o ya si lo adornan, pues solamente pegar esa tag en alguna de las hojas que no decoramos tanto. La verdad es que a mí me gusta dejarlo muy sencillo, pero pueden agregar tantos detalles como ustedes quieran. Aquí donde quedó lo que es mi banner, solamente voy a pegar bien y hacer unos nuditos de esta forma para que quede listo. Aquí está mi hojita que les comentaba que quedó sellada y por el otro lado le pegué un papel decorado. Esta otra que tiene esta hojita para poder poner lo que es una foto y atrás escribir algo. Y este otro que se despega así. Aquí fue donde utilicé mi pinzita para colocar lo que es esta parte que se despliega y no se vaya a estar abriendo conforme abro las hojas de mi álbum. Y en la parte de atrás tengo otra tag. Vean qué bonita es. La recorté de los mismos papeles que vienen dentro de la efímera de esta bonita colección de pebbles. Y listo. En la parte de atrás yo no quise decorarla para dejar esa sensación de que es un caldero. Si les gustó déjenos una manita arriba y pueden visitar nuestro Instagram, nuestro Facebook. Ahí voy a subir las fotos y pueden compartirnos las fotos de sus versiones. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias!